Bien, está listo todo en esta noche para conocer los ganadores de nuestra Lotería del Tolima, así que ponemos en funcionamiento nuestras baloteras. Recuerden, vamos por el sorteo del premio mayor que entrega esta noche 2.000 millones de pesos, así que mucha suerte a nuestros apostadores. Recuerden que pueden comprar en línea su billete de Lotería del Tolima a través de nuestra página web www.loteriadeltolima.com En los puntos de la red de Villa Balote, en los puntos de la red Gana, Gana y de Chance de todo el país, en los puntos de venta de droga a la rebaja a nivel nacional, también en los puntos efectivo, a domicilio en Ibagué, llamando al 312-592-9517 o con su lotero de confianza. Y el ganador de los 2.000 millones de pesos para la noche, es para el número 4, 0, 1, 9, de la serie 12. Repito el número 40-19 de la serie 12. Gracias. Gracias.